... Muy buenas noches, aquí estamos al pie del cañón Esperándoles en el gráfico TV, martes 19 de marzo del año 2024 Siempre pasa de todo, cuando la selecta se activa, pasa de todo Y todo cabe en este programa a través de Facebook, a través de Youtube Con los señores Rodrigo Arias, el doctor Bruno Porcio, el señor Diego López Y un servidor de ustedes, Cristian Villalta Este programa va a estar... no se lo pierdan Señor Rodrigo Arias, bienvenido Qué gusto estar con ustedes y la gente que nos sintoniza La selección siempre tiene temas, subtemas, villanos, héroes Es imposible hacer indiferente a este equipo y a todo lo que pasa hoy Un tema que ardió toda la tarde Bueno, y los tambos de gasolina y los tenecios tampoco se haga Pero muy bien, señor Arias Señor Diego López Compañeros, el placer de saludarlo y por supuesto a todos los graficionados que están siempre pendientes de este show Sí, la selecta está lista para enfrentar a Bonaire Tendremos contacto con George desde DC y también tenemos que platicar del gran tema también que explotó a eso en las 4, 3 y media de la tarde Alex Roldán le dijo, chao, bye A la selecta Doctor Bruno Porcio Buenas noches, Cristian, compañeros Y por supuesto a toda la gente que está siempre pegada a través de las redes sociales aquí en El Salvador Y también alrededor del mundo Muchísimas gracias Importantísimos Toda la retroalimentación que nos puedan dar La vez pasada me dijo alguien ¿Por qué dice feedback? Bueno, retroalimentación le gusta más Ahí está la palabra también Lo que pasa es que hay mucho Mucho, mucho oyente que está en los Estados Unidos Y tal vez entiende mejor la palabra feedback Las dos son válidas Mándenos toda su retroalimentación Todo lo que usted piensa De todo lo que ha sucedido Ayer, hoy Y mañana vamos a ganar Ya lo profetiza Sí, mañana vamos a ganar Bueno, muy bien Discusión a la carta Los temas de esta noche Hoy en El Gráfico TV La selecta lista para Bonaire Roldán confirmó que no volverá a la selección Y mañana se cierra la primera vuelta del clausura La segunda vuelta del clausura Excel Repuestos, distribuidor autorizado de ELF Lubricantes Lleva tu motor a otro nivel con Lubricantes ELF, una marca de pasión Distribuido exclusivamente en El Salvador por Excel Repuestos Muy bien, ayer lo presentamos y hoy lo confirmamos, tenemos nueva sección Mientras dura toda esta gira de la Selecta, no iremos con Bluetooth Sino que iremos con el Selecta USA Tour Si me disculpan la pronunciación, pero hacemos lo que se puede Vamos con Selecta USA Tour Selecta USA Tour, un producto del gráfico Gracias a Super Repuestos, donde compran los expertos Movistar, es con vos Bueno, híjole, ¿por dónde empezamos? Empecemos por lo importante, lo deportivo, por lo que está cocinándose en el cuartel En la concentración de la selección Vamos a arrancar por ahí Y para que nos abra esa ventana, se las abra a todos ustedes Tenemos con nosotros al invencible George Benítez, al señor Jorge Benítez, enviado especial del Grupo LPG A la gira de la selección por Estados Unidos Hola, mi estimado Es que mire, mire la pinta Mire la pinta Bárbaro George Supongo que está haciendo un poco de frío En Washington Mi estimado, un abrazo, bienvenido ¿Qué tal, Cristian? Un saludo a todos en la mesa Un saludo para la gente que nos sintoniza en El Salvador, en Estados Unidos Y por supuesto, alrededor del mundo Sí, hay una sensación térmica de al menos 5 a 4 grados La verdad que está muy fresco Pero la gente es muy amable aquí Y ya estoy más que preparado para informarles de todo lo que ha acontecido Bárbaro, bárbaro, bárbaro No falta ahí, mi querido George Ahí los debes tener guardados los guantecitos Pero como tienen un tigre Ha decidido no ponérselos ¿Verdad? Sí, correcto, correcto Te conocemos, George, pero Todo se disculpa Vamos a ver Mi estimado Jorge Ha sido una jornada larguísima Entiendo que desde muy temprano Estuviste con la selección Y pudiste presenciar el entrenamiento matinal Antes de que nos presentes todo el material Y veamos pues todo lo que has preparado Ya llegaron todos los jugadores Falta todavía que se presente alguno Cuéntanos un poco cómo está ahí la asistencia de los convocados Bueno, las novedades de este día En la selección de El Salvador Por supuesto en la mañana Fue Pablo Punget Quien hizo su primer entrenamiento Con la selección de El Salvador Por la tarde, tarde-noche A eso de las 7 de la noche Por acá en Anápolis En Maryland Se presentó Teres Suenites Quien Bueno, quien viene con opciones De poder jugar mañana Ya que No me quiero adelantar Pero Brian Tamacas está en duda Si juega o no Ante un aire De ahí Los hermanos Hill Todavía están pendientes Con el tema del visado Asimismo también El jugador Adán Clímaco Quien todavía Está pendiente De que le aprueben El pasaporte Para poder viajar Ellos tres Están allá En el hotel Villa Selecta Entrenando Con trabajos específicos Para cuando vuelvan Se reintegren al partido Es decir Solo se les espera A ellos tres El resto de los convocados Algunos de emergencia De manera un poco Imprevista Pero todos ellos Ya se encuentran Entonces concentrados Con la azul Y blanco Y de Y de Bonaire ¿Has sabido algo Jorge? Porque se decía por ahí Que había tenido Algunos problemas Si De hecho La selección Parte de la selección De Bonaire Al menos Once jugadores Provenientes De la liga nacional De ese país Se quedaron en Atlanta En la madrugada De este Diecinueve De marzo Incluso Hoy Informaron Informó La federación Que tomaron Al menos Tres vuelos Para poder llegar A Washington Donde les esperaba Una delegación De doce Legionarios Bonaire Bonaire Ya está Lista Ya está En Washington D.C. Esperando la hora Para enfrentar A El Salvador Bueno George Usted quería consultar Sobre el entrenamiento De esta mañana Apareció Pablo Punger Creo que fue La gran novedad ¿No? En la práctica Con David Oniga Sí Fue la gran novedad Incluso Me llamó la atención De que se había manejado El tema De que Christian Martínez El Tico Tico salvadoreño No estaba Y que estaba En El Salvador Pues por supuesto Que Tico Desde el lunes Está entrenando Con la selección Ellos trabajaron Un poco De trabajo Con pelota Y realizaron Trabajos Tácticos Físicos En cuestiones Defensivas Según el reporte Del cuerpo técnico Mañana Antes del partido Se realizará Una sesión Matuntina Trabajando Con el objetivo De trabajar Una sesión Táctica Con especificaciones Ofensivas Antes del partido Ante Monagre Jorge Tengo una duda Respecto a la delantera Ya que Brian Hill No estará Según la lista De convocados De la federación Hay dos delanteros Que son Disponibles Para mañana Que son Nelson Bonilla Y Nathan Ordaz ¿Ha habido algún Movimiento en el entreno Que te sugiera Si estos pudieran Jugar juntos O solamente Uno de ellos Y si En caso que Solo uno de ellos Y crees que Ordaz Pueda jugar en el centro Que yo todavía Nunca lo he visto Jugar por el centro De la delantera Sí De hecho Con las imágenes Que le hemos presentado Después Se hizo Un partidillo En donde se pudo Apreciar Que Nathan Ordaz Trabajó Obviamente Con el equipo Titular No trabajó Junto a Nelson Bonilla Y tengo entendido Que mañana Van a haber Bastantes novedades En el once titular Entonces Existe la posibilidad De que Nathan Sea acompañado Por Jairo Enríquez En la punta Mira George La cancha De la naval Donde entrenaron Ahora Bastante quemada Por el frío ¿No? Sí Sí Pero Tuvimos ahí Y de verdad Que la cancha Estaba En bonitas condiciones No sé si es por el frío ¿O qué en la práctica? Le exigía Sobre todo Intensidad Concentración A la hora De realizar Los juegos Vimos un técnico Muy dinámico Muy enérgico Obviamente Aquí dentro Del cuerpo técnico Y a nivel general En la selección nacional Se maneja el partido Ante Bonaire Como el más importante De la gira ¿Por qué? Porque Es la oportunidad De oro Digámoslo así Para que El Salvador Corte La racha de partido Sin ganar que tiene Yo creo que así Va a ser Ahora Puedes comprar En nuestro almacén En línea De forma segura Y confiable Sin tantas complicaciones Compra tu repuesto En superrepuestos.com Yo quiero volver Sobre algo Que nos acaba De decir Jorge Jorge Eso te lo dijo Alguien del cuerpo técnico Te dijo Este es el partido Más importante De la gira Así con esas palabras De hecho Las declaraciones Que tenemos En el estudio David Donigalara Lo dice claramente Lo dice la dirección técnica Y también Lo dicen los jugadores Bueno entonces Escuchémoslo Porque yo sobre eso Quiero discutir Porque aquí Porque aquí ha estado Diciendo Sobre todo usted Que este partido Es un cuartillo De aceite Y yo coincido En que es el más importante No para mí El más importante Es contra Honduras Pero claramente Cualquier técnico Te va a decir El partido más importante Es el siguiente Que tenemos El partido más importante Es el siguiente Que tenemos Creo que sea Un lugar común Del técnico Y te van a decir Yo no pienso en Argentina Ahorita pienso en Bonaire Después de Bonaire Voy a pensar en Argentina Y así te van a ir diciendo Pero bueno Escuchemos a Donigalara Antes de escucharlo ¿Es el más importante? ¿El de mañana? Sí, por supuesto Ahí está Y sí, claro No me crea a mí Crea a él el doctor Es lo más importante Para mí, Honduras También coincido Bien, Roderick A veces latina Muy bien, Roderick Demos el enfoque, Bruno Bueno Ya vamos a regresar Yo a usted lo veo Doctor que viene Tiene algo así A punto de No, no De decir Y ya lo vamos a escuchar Pero bueno Escuchemos lo que le contaron Al señor Jorge Benítez Tanto el profe David Dóniga Como Jairo Enríquez Y otros miembros De la delegación Y listo Para la batalla Que para todos Es consciente Que es un día importante Para lograr una victoria Ganar es el primer objetivo siempre Esto lleva asociado también Otros matices Tenemos dos partidos más Ganar también es importante Hay muchos objetivos Implícitos dentro de ese ganar Porque el hecho de que Todos los chicos Que no han venido nunca Entren dentro de la dinámica Seguir trabajando sobre la estructura Ir creciendo el sistema Ir mejorando partido a partido Para que en cada uno De los que tenemos por delante Sigamos con esas acciones De ganar Son los objetivos Asociados a ese principal Que es ganar La victoria Que estamos deseando todos Lo que hay es Trabajo detrás de Todo lo que venimos haciendo Desde que llegamos Jugadores preparados Para competir Sacando el máximo partido A estas sesiones De entrenamiento Que son pocas Y en poco tiempo Tenemos que Sacar petróleo Como todos los partidos Creo que el objetivo Va a ser siempre ganar Siempre sumarnos Para tener confianza Para agarrar El ritmo de juego Entonces yo creo Que va a ser importante Que este sea el partido En el que rompamos Esa mala racha Y podamos seguir avanzando Y poder dejar atrás Eso que venimos arrastrando Y que eso cambie La mentalidad del grupo Y también la La vibra Porque muchas veces Se habla mucho de eso Que genera un mal ambiente Entonces es necesario Sacar un triunfo Y poder arrancar de cero Y hacerlo bien Hay muchos jugadores Con los cuales No había compartido No había entrenado Pero bien Creo que En lo que cabe Vamos conversando De a poco Con cada uno de ellos Y tratar de llevarnos De la mejor manera De igual forma Con el profe Hablar un poco De lo táctico De la idea Que él pretende Con cada jugador Para Jairo Yo creo que Ha sido una verdadera revolución Porque técnico nuevo Compañeros nuevos Todos nuevos Yo creo que Jairo Ni siquiera iba a conocer A Rubén de la Barrera Yo creo que no No lo conoció No te pariste de nada Jairo No tuvo ese placer Doctor ¿Por qué insistimos usted Y en que este partido Es el más importante Del Tour? Porque es el primero De los tres Porque hay que analizar La El juego Ofensivo Que puede tener Nuestra selección Creo que de los tres Es el partido Donde más se pueda desarrollar Y se puede exponer El juego ofensivo De la selección nacional Creo que es el rival Que más se parece A Puerto Rico Y a la selección De San Vicente Y las Granadinas Y las otras dos Que nos vamos a enfrentar Pero eso es el 2025 Si no me equivoco Por lo tanto Es importantísimo Es vital Ese primer partido Se rompe el hielo Yo creo que para los muchachos Que llegan A complementarse Que vienen De otros países Que vienen De otros lugares Es Es clave Este partido Creo que es una Se rompe el hielo Así que por eso Creo que es El más importante Y la oportunidad De romper esa racha Ahora si entran Presionados Y con la mente Puesta en romper La racha Cuidado Entren a jugar Fútbol Entren a poner En práctica Lo que el técnico Les ha dicho Entren a jugar Entren a atacar Sin miedos Sin reservas Y lo demás Es consecuencia De lo que hagan Dentro de la cancha Pero si entran Con esa mentalidad Enfermiza De que hay que romper La racha De no hay cuatro partidos Sin Sin ganar Cuidado Y nos llevamos Una sorpresa Yo creo que es importante Aclarar que este partido Es Así de relevante Para que no vayamos A relativizar La importancia De un triunfo Mañana O a decir Si no Le ganamos a unos Que no están en la FIFA Yo de verdad Creo que Coincido con Bruno Creo que ya El Salvador Estas presentaciones Desprolijas Le han pasado la factura En un montón De situaciones De torneos Etcétera Solo recordemos La última copa Oro Si usted ahí estuvo Sí Primer partido Lo vimos de menos Nos terminó costando La eliminación Y otro montón De cosas La preparación De ese partido De esa manera Así es que Si creo yo Que es importante Yo entiendo Lo que plantea Diego En el sentido De que Los otros Dos encuentros Sobre todo El de Honduras Nos sirve más Como para saber A dónde está El estándar De rendimiento Pero Para mí Las lecciones Las conclusiones Que se saquen Mañana Van a ser de utilidad Muy pronto Y Más de algún jugador Pues si de verdad Se le quiere meter En los ojos Al técnico Tiene que aprovechar Los minutitos Que vea mañana Yo me quedo Con dos frases Una la que dijo Doniga A todos los chicos Que no han venido Nunca Claramente tiene que ver De hecho En el posible once Creo que vamos a ver Varios de esos chicos Que nunca han tenido La primera posibilidad Con David Doniga Y Jairo Enrique Que hablaba de romper Esa mala racha Y eso va a ser Porque ganar Es el objetivo Siempre Y creo que así Tiene que ser Sí que el crecimiento Y todo lo demás Pero es que Ganando Es que vas creciendo Además Y el trabajo El trabajo se hace El trabajo Claramente se hace Pero ganar Tiene que ser Uno de los objetivos Pero por supuesto Que debe de serlo Y no solamente Este partido Contra Bonaire Sino que sabemos Contra Argentina Va a ser muy difícil Pero contra Honduras También O sea Yo creo que ahí Está bien Bien claro El técnico David Doniga Rodrigo Claro Hay que decirlo Antes del partido Y no después ¿Es importante Ganar mañana? ¿O es más importante? ¿O es una cosa Más importante Que la victoria? Es vital Ganar mañana Es totalmente vital Porque romper La racha Sin victorias Que lleva dos años Es pesadísimo Y ha causado Pero ¿Por qué digo yo Que el de Honduras Es más importante? Porque creo que A la hora de estudiar El funcionamiento De la selección Dentro de un año Que lejos te fuiste Yo sé Vamos a ver Pero yo estoy pensando Dentro de un año Si pasamos la ronda Inicial Quizás soy demasiado Optimista Pero de verdad Yo creo que Ahí es donde Creo que hay que enfocarse Si pasamos la ronda Inicial Y llegamos a una ronda Decisiva Los apuntes Los apuntes del partido Con Honduras Van a ser Los más valiosos De todos Estoy seguro Que Adóniga Va a volver Al partido De Honduras Y va a decir Este es nuestro estándar Esto nos falta De ahí va a sacar Más información valiosa A eso me refiero Hay como 300 supuestos En esa frase Sí bueno Pero te los respeto Todos No te voy a contaminar Ahorita Con mi toxicidad Que anda muy alta Por cierto Esta noche Entonces tenemos Posibles Los inicial Hay un posible Los inicial Que nos ha compartido Jorge Benítez Es lo que él cree Bueno Hay que creerle a Jorge ¿Verdad? A partir de que Has elaborado esta alineación Mi estimado Jorge Hola George No sé si tenemos Se congeló Literalmente se congeló Me dicen que se frizó Literalmente Bueno Veamos la alineación Y luego restablecemos Con Jorge Quien se encuentra En Ah bueno Ahí está Hola George ¿Está tenemos por ahí? Sí bueno Yo quería abonar Sobre el tema La verdad que Es bien interesante De nada te sirve Hacerle un gran partido A Argentina Y perder Y hacerle un gran partido A Honduras Y empatarle Sin antes Ganarle a Bonaire No te sirve de nada Si estás pensando En Honduras Y que vas a estar En las últimas instancias De la eliminatoria No te sirve Primero tienes que superar A rivales como Bonaire Para después pensar En rivales como Honduras Yo lo asemejo Mucho al tema De la Copa Oro Le hicimos buenos partidos A Costa Rica Y a Panamá Dos selecciones Que estaban En la órbita De clasificar Al próximo mundial Pero no le ganamos A Martinica Entonces se me viene A la mente Este ejemplo Y es por eso Que yo considero Que ganarle a Bonaire Es el partido Más importante De esta gira Por Estados Unidos Ve la claridad De ese cerebro joven Ya lo dijo Jorge De que va a servir Que Honduras Que la gente No, no Mañana es la cosa Mañana es la cosa Y arranca además La gira Oye Jorge A partir de que Ha elaborado Esta alineación Que estamos a punto De presentarle A nuestro público Bueno Esta alineación La hemos armado Con base A lo que vimos Hoy en el entrenamiento Tenemos entendido De que va a haber Muchas novedades En el once Tomando en cuenta De que El técnico David Donilio Galara Ha tenido el primer contacto Con unos jugadores Y quiere aprovechar Un partido Ante Bonaire Para verlos jugar Bueno Veo a Tomás Romero En la meta Nos reportaba Jorge Hoy temprano Que se había retirado Del entreno El señor Mario González ¿No? Es así De eso Quiero aclarar un tema Hay tres casos específicos Dentro de la selección En el caso de Mario Que salió por un golpe En el tobillo En el caso de Tamacas Quien no entrenó De acuerdo a una fatiga Que trae De su participación Con el club Y la duda también Que surgía En el caso de Amando Moreno Que también Trae una serie De partidos seguidos Jugando con su club En la USL Tiene tres partidos Seguidos jugando Entonces Aunque él se entrenó Pero mañana Es duda Para jugar Desde el inicio Bueno Veamos el inicio Estos tres casos No son jugadores No son casos graves Pero si Mañana Es duda Su participación Muy bien En la alineación Queda clara la idea De Doniga Creo que si Por lo menos En los numeritos De teléfono Va a ser esa Luego Germán Fuentes Que no lo ha visto A los Cruz Si ya los ha tenido Varias veces Narciso Aregana Lo ha visto mucho Pero no lo ha tenido Jeremy Garay No lo ha tenido Blanco no lo ha tenido Punget no lo ha tenido Jairo Enríquez No lo ha tenido Nita Mordaz No lo ha tenido Son siete jugadores De los once Que no ha tenido Hablamos de Tomás Y si lo tuvo Algunos momentos Contra el Inter Me llaman Que jugó Mario Y bueno Tereso Vientes Que si Ya lo conoce Bastante bien Ese es el once Recordemos que el partido Contra Bonaire Al no ser oficial Ya ha dicho David Onías Que hará hasta Nuevas sustituciones En el medio tiempo Pondrá 45 minutos Un equipo Y 45 minutos A otro equipo Pensando también En nivelar las cargas De cara a que Solo tendrá Un día para recuperar Y preparar el partido Contra Argentina Y a mi ese once Me parece perfecto Para que el míster Vea a los jugadores Que todavía No ha visto Me parece que Quiere echar mano Del sentido práctico El necesita ver Estos jugadores No hay mucho tiempo Por todo lo que ha pasado Con nuestra selección Así es que Pues nada Aprovechar el partido En ese sentido Está claro Me da Lástima que no Está Tamacas Está lesionado Y que no puede Hacer de la partida Pero creo que Dentro de los Que ha puesto Es un buen mix Es un cóctel Digamos la parte La parte defensiva Aparte Fuentes Los demás Pues Es nuestra Nuestra defensa Cementerio Falta Flores Está un poco más adelantado Están los dos cruces Hay Fuentes también En los cementerios Así que sí Se mantiene Sí Romero Deportero Están los Claveles también ¿Cómo? Están los Claveles también Están los Claveles Esperando ahí Entrar también Así que La defensa Cementerio Qué mortuario Se puso Mi estimado Sí La defensa auxiliadora Si la quieren llamar Así continúa Esperemos que Auxilie muchísimo A todo el departamento De la media cancha Y sobre todo El departamento ofensivo Por lo demás Qué bueno que pruebe A los jugadores Que se están Incorporando Que son nuevos Y que vaya Que vaya encontrando Que vaya tratando Este es una Al final Es una primera aproximación Que tiene este grupo Pero mira cómo ha sido Importante este partido Al final En términos de la utilidad Claro Y de la metodología Que va a implementar El técnico Si arrancas contra Argentina Y luego cerrás con Honduras El escenario Es completamente distinto Y varios de estos jugadores Probablemente A varios Probablemente Ni los habrían convocado O no habrían visto Muchos minutos Pero el partido En la reserva De alianza Yo lo vi jugar Por lateral Derecho Ya en el once deportivo Lo empecé a ver Más que todo De central derecho De central izquierdo E incluso Lo vimos también Por la lateral izquierdo Cuando ya lo agarró Cuando ya lo agarró Dobson Prado El equipo del once deportivo Y Jorge ¿Ese te fue el ride Allá atrás? Sí Estaba con nuestro colega Mauricio Arriba Y era un boycote Ahí Bueno Un saludo también Perfecto Oye Jorge Vamos a Continuar aquí Analizando un poquito De todo Vamos a Enlazar contigo En otro En otra parte Del programa Para pedirte tu opinión Sobre la controversia Que se desató esta tarde Pero ahorita Bueno Caliéntese un poco Un cafecito Mi amigo ahí Y ya volvemos con usted En unos minutos Mi estimado Jorge Benítez Cubriendo para todo El Salvador Ok Bueno De la selección Prácticamente hemos abordado Todo También vamos a conversar Y le agradecemos Desde ya La gran deferencia Que ha tenido con nosotros Con el señor Pedro Rodríguez Ya conversamos con él Hace algunos días Auxiliar técnico De Bonaire Hola Pedro Se está develando Pedro con nosotros De verdad Que Que gran detalle De parte de Nuestro nuevo amigo Murciano Hola Pedro Bienvenido Hola Muy buena noche Un placer Estar aquí De nuevo Oye Pedro Ha sido literalmente Un reto logístico Para Bonaire Poder llegar ¿Qué fue lo que ocurrió Pedro? ¿Cuál fue la complicación Que enfrentaron Para llegar hasta Estados Unidos? Bueno En principio No era ningún reto Era simplemente Un viaje sencillo Y viajábamos De Bonaire a Atlanta Y de Atlanta a Washington Y no debería Porque haber complicación Pero En el primer vuelo Hubo un retraso Que se produjo Que perdiéramos El siguiente Y ya Para lo que quedaba De día No quedaban plazas Y La única solución Que nos quedaba Para viajar Todo el equipo En conjunto Era haber viajado Hoy Salir a las 3 de la tarde De Atlanta Entonces claro Esto ya sí que Trastocaba Todo prácticamente Y al final Conseguimos colocarnos En diferentes vuelos Y Hemos llegado a Atlanta En 3 aviones Perdón Hemos llegado Desde Atlanta A Washington En 3 aviones diferentes A lo largo De la mañana Y hasta el medio Día tarde De hoy Pero bueno Ya estamos aquí Y eso es lo Lo importante Y centrado En el partido Contra el sábado Lleva usted puesta La camisola de Bonaire Mi estimado Pedro Sí claro Porque estamos aquí En el hotel De concentración Y Vamos Uniformados Óigame Nunca habíamos visto Esa camiseta Entonces por eso Es que me llama la atención Pero Si alcanzo a reconocer Es la bandera de Bonaire ¿Verdad? La que está Estampada A su En la derecha De la camisa ¿No? O es el logo De la federación Es el logo De la federación De Bonaire Ah sí Que lleva los colores De la bandera Ok Y en los uniformes Que es amarillo con blanco O es amarillo con azul Pedro No Este Este en concreto Pero este no tiene Nada que ver con el de juego Este simplemente La camiseta de 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 Esta De Esta no es La La de juego Ah ok Y la de juego ¿Qué colores tiene mi estimado? Sí Tenemos Dos Dos equipaciones Una blanca Y otra Que lleva los colores De la bandera Por lo que es Amarilla Blanca Y azul Ok ¿Ya se sabe con qué uniforme Van a jugar mañana? Pregunto Sí Hay que confirmarlo allí En el momento Cuando esté todo preparado Pero Parece indicar que jugaremos De blanco Ah ok Entonces el salvador Jugaría de azul Debería de Mañana Muy bien Oye Pedro ¿Pudieron Juntar a su mejor equipo? ¿Hubo de repente Algún jugador Que no Que por algún tema sanitario No pudo ser de la partida? Sí Pues parece que Se nos ha complicado El partido Desde varios aspectos Ya no solo Desde el viaje Aquí a última hora Sino que Cuando nos anunciamos La lista Hemos tenido Dos bajas Por lesión Y ya Con el Con el poco periodo De tiempo que hemos tenido Solo hemos podido Convocar A uno nuevo Así que De la lista Que se anunció Primero De 21 jugadores Se nos cayó También uno de los jugadores Más importantes Que ya lo comentamos aquí Semana anterior George Van der Sande Que jugaba en el lado De NAJ De la segunda división De Holanda Que en el último partido Con su club Antes de viajar Dos días antes Incluso marcó un gol Pero en la segunda parte Se lesionó Se tuvo que retirar lesionado Le hicieron pruebas Y Y salió que no podía viajar Así que es baja Junto con Freddy Michel Que es mi líder De la liga De Bonaire Por lo que Hemos tenido esas dos bajas Y hemos convocado A Juric Saint Paul Y nada Y estos son los 20 jugadores Que Que mañana enfrentaremos A la Celesta Bueno Pues nada O sea Aquí en El Salvador Estamos hablando mucho Del partido Porque lo han rodeado Un montón de Aquí nos la gastamos Ni te digo Como nos la gastamos acá Pero tenemos un quilombo Un lío Espectacular En Bonaire Finalmente Que se dijo Sobre el partido La gente se interesó ¿Les ha parecido Curioso Inédito Histórico Este asunto El viaje De la selección De Bonaire A Norteamérica Y enfrentar A El Salvador? Pues a ver Por supuesto Que todo el pueblo De Bonaire Está contento Porque es una cita histórica Al final Mucha gente Ha conocido la isla Gracias a este partido Me atrevería a decir Que a lo mejor Incluso algunos De vosotros O algunos De la gente De los que nos están viendo Nunca había escuchado hablar De Bonaire Y gracias a este partido Han dado a conocer La isla También una oportunidad Increíble Para los jugadores De poder Ser vistos Por agentes Por scout También tenemos Muchos jugadores jóvenes Y bueno Es una gran oportunidad Pero también es verdad Que nuestra selección En categorías inferiores Tanto en la Sub-17 Como en la Sub-15 Ya han jugado Partidos en Estados Unidos Y bueno Y también En algunas categorías Han enfrentado ya Rivales de Centroamérica Por lo que bueno Por supuesto que es importante Pero tampoco Llevo a entender También porque En El Salvador Un poco viéndolo Desde fuera Se ha formado un poco Así de polémica Con este partido Y demás Y al final Tiene el Igual que se jugó Contra Costa Rica Recientemente En ese partido También se hicieron Muchos cambios Y es el mismo Estatuto que este partido Porque también he escuchado Decir que este partido No es oficial Al final Tiene el mismo Estatuto que el partido Contra Costa Rica No, en lo futbolístico Y en lo deportivo Va a ser un partido Muy útil El lío que nos tenemos No es por el estatuto Del partido Sino por Otro montón de pleitos Que hay en nuestro fútbol Pero bueno En todos lados Se cuecen habas Pedro ¿Cuál es tu pronóstico Para el partido Pedro? Ya para despedirnos Y saber qué feeling Tiene el auxiliar técnico De Bonaire Gran amigo De este programa Desde hace ya Algunas semanas Bueno El feeling Por supuesto Nosotros vamos a dejarlo Todo en el campo Estamos concienciados Y demás Pero bueno Siendo realistas Y por supuesto Ya sabemos Nuestra isla Apenas tiene 20.000 habitantes El Salvador Ya sabemos Los millones de Personas que viven allí Con una liga profesional Con jugadores Como por ejemplo De la MLS Como ya sabéis Bueno Pues Mi pronóstico Ojalá Y sería Siempre vamos a luchar Siempre vamos a ser positivos Vamos a pensar Un empate Que sería muy bueno Para nuestra historia Y bueno Ojalá Ojalá que se dé Y vamos a lucharlo Y siendo realistas Parece muy complicado También por todas Las condiciones Del viaje que hemos tenido También por las bajas Que se nos ha caído Uno de los jugadores Más importantes Pero bueno Ya estamos aquí Estamos los que estamos Y vamos a intentar Darlo todo mañana Y al final Que la afición que vaya Disfrute del fútbol Y que a todos Nos sirva Para crecer Y para Seguir adelante Formidable Oye Pedro Gracias por esta cortesía Y por otras Que has tenido Con nuestra audiencia A través de varios De los programas En los que participamos Mucha suerte mañana Y confío que En la Liga de Naciones B Nos volvamos a encontrar Ya vas a ver que sí Pues muchas gracias A vosotros Y también Desearos mucha suerte Pero A partir de mañana Para mañana Espero que Que no tengáis Mucha suerte También por supuesto Con todo el respeto A mi compatriota Don Liga Formidable Un abrazo Pedro Muy 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 fino De verdad El auxiliar técnico De la selección De Bonaire El hombre que hizo posible Este partido Porque él fue el que Buscó al salvador El que propuso La oportunidad Que ha terminado Siendo muy útil Para el cuerpo técnico De Don Liga Me reafirmo Abajo mi pronóstico ¿Cuál es tu pronóstico? Que gana la selecta 4 a 0 mañana 4 a 0 Ya es el momento De los pronósticos ¿Y usted qué opina? 3 a 1 Dije yo que ganaba 3 a 1 Sí, sí Ese es su pronóstico Así oficial Ese es mi pronóstico Desde la primera vez Que se me preguntó 3 a 1 ¿Y usted señor Arias? 5 a 0 Para el equipo El Salvador Yo necesito Más información Quiero ver Los últimos 10 partidos Que El Salvador Jugó contra rivales Del Caribe Si me lo permiten Gracias Y a partir de ahí Les digo Quiero ver Empate Empate Victoria Empate Derrota 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 Empate O sea que el último Al que le ganamos Fue a Granada ¿Cuándo fue eso? Fue en junio del 2022 Ok Bien Entonces 7 partidos Sin ganarles Es correcto Así mismo Wow Bueno Mañana se acaba Esa racha Y gana El Salvador 5 a 0 Voy a coincidir Con el señor Arias Pues si Por que no Pues si De verdad Quedamos Quedemos en eso Quedemos en que El Salvador Mañana Gana Ante esta Selección de Buen Aire Usted sabe que He estado En mis tiempos libres Me he puesto a sacar La lista De los equipos De CONCACAF Contra los que no hemos jugado Y mire Cada vez son menos Muy rebuscada La lista De los equipos Contra los que no hemos jugado En los últimos años Nos hemos enfrentado A todos Prácticamente Hasta Islas Virgenes No le digo cuáles son Contra los que no hemos jugado Porque puede que cualquier día De estos hagamos una dinámica Y si ustedes investigan Se pueden ganar un premio Pero es un listado Muy Muy Cortito Bueno Eso es lo que teníamos Acerca de La selección Pero No vamos a despedir a George Porque al volver De unos mensajes Muy importantes Que tenemos Que sentar En la conversación Del señor O sobre el señor Alex Roldán Antes vamos A decirles que Con Movistar Tienes datos Ilimitados Con vigencia De cuatro Y hasta siete días Movistar Bueno Que Que polémica Se desató Pero antes Mientras preparábamos El programa Conversábamos Con Bruno Con Diego Rodrigo Estaba en un En vivo En tiktok Y en instagram Yo creo que Más que el contenido Que de suyo Es Fuerte Yo no todos los días Un jugador Dice Ya no voy a jugar Con la selección De mi país El timing Es lo que dice Uno Bueno Porque cuando la selección Está allá A punto de jugar Una serie de partidos Pero realmente No nos consta Que esas declaraciones Hayan tenido lugar Hoy Fueron compartidas Hoy Pero no sabemos Realmente Si Roldán Andaba con eso En la cabeza Hoy O si fue hace Algunos días Tal cual Verdad Es una excepción Un asterisco Que hay que poner En la situación Dicho lo anterior Escuchemos lo que dijo Alex Roldán Y lo discutimos Acá en la mesa I had a long thought Obviously It's a tough decision To make But moving forward For me I think it was best That I allow someone Else to have The opportunity Just because I wasn't fully committed And I was also Just disappointed With the way Things are operated Over there And so It's a tough decision But I think It's the best one For me What frustrations Do you have With what's going on Just The way Things are Right over there It's just Nothing that I will Test to In detail But yeah Bueno ¿Por dónde empezamos? Señor Arias ¿Qué opina usted Al respecto? Ha levantado Mucha controversia Esta Esta información Vamos a ver La polarización Entre un futbolista Como Roldán Y tal vez Un futbolista De la selección Criado Acá Y salido De aquí Siempre ha estado Y creo que Ha cobrado Una intensidad En los últimos años Pero cuando pasa Algo así Eso se hace Un remolino Para mí Lo de Roldán Se puede enfocar Desde el punto De vista del jugador Tomaste tu decisión Viniste No te gustó Y pueden criticar Lo que quieran Pero para mí Eso es algo Ha sido muy criticado Ha sido muy criticado Y algunas críticas Pueden ser válidas Pero para mí Apuntarle a Roldán Es ver el árbol Y no el bosque Porque Es cierto Muchos dicen Pero es que No es un jugador Tan valioso Pero ¿Qué va a pasar Cuando un jugador De verdad De nivel Mayor Europeo Que esté en un equipo Muy competitivo Haga lo mismo Vamos a seguir Criticando al jugador Creo que Criticar al jugador Le resta potencia A la verdadera crítica Que tenemos que hacer Que es a los directivos Los directivos nuestros Espantan jugadores Y para mí Hay que preguntarse De verdad Y a mí me gustaría Que un día Podemos hablar Con Roldán Y preguntarle Decirnos de verdad Qué pasó No para seguir La controversia Sino para aprender Creo que es un Buen espacio Para autocrítica Creo de que Los directivos De acá Tienen años De sentir Que no hacen nada mal Ahora en la tarde Me sentí A ver un libro De Mauricio Cienfuegos Quien renunció A la selección En el 88 Y sentía la camiseta Y amaba los colores Nadie puede decir Que Mauricio Cienfuegos No siente los colores Y él renunció Junto con otros jugadores O sea que eso De renunciarnos Porque no quieran Al país Ni quieran Y decía Cienfuegos En su libro Que era por condiciones Pauperrimas En la sede De la federación Por mala alimentación Por malos tratos Y porque los dirigentes Los menospreciaron Se criticó A los jugadores En el 88 Y los dirigentes Sigamos como estamos Y miren ahora Después de tantos años Siguen espantando A jugadores Los dirigentes salvadoreños Nadie quiere Que se les trate Como ustedes Tratan a sus empleados Señores directivos Entonces para mí Ese es el punto Luego podemos discutir Si Roldán Es valioso O no Eso para mí Es un tema Periférico Pero creo que Sería muy valioso Y ojalá que No ahora Pero que un día Se siente Y de verdad Nos diga Exactamente ¿Qué fue lo que Lo espantó De El Salvador ¿Usted le interesaría Hablar con Roldán Para saber eso? Sí, sí, sí De hecho ahora Se lo preguntaron Bueno no sé si ahora Pero en la entrevista Que sale ahora Gracias a un colega Que entiendo que cubra El Seattle Saunders Le preguntan Que qué fue Esa falla Y él dice Yo no quiero entrar En detalles Al respecto Pero me llama la atención Porque claro Nos quedamos con esa parte Pero Él fue muy sincero Y se agradece La sinceridad A ver y que se entienda Esto por favor ¿Roldán es uno De los mejores jugadores Que teníamos seleccionables? Sí lo es ¿Es uno de los que está En mejor nivel competitivo? Sí lo es ¿Quisiéramos que estuviera En selección? Sí quisiéramos Pero él Ha sido claro también No tenemos que volver A ver la entrevista No estoy completamente Comprometido en este momento Bueno pero ahí Lo ha dejado también claro Después menciona Del tema dirigencial Lo cual Me parece Es decir Ahora los directivos Que él conoció En aquel momento No están por lo menos A cargo de la federación Y él con esos directivos Seguió viniendo Porque después De lo que pasó Contra Canadá Volvió a venir Que parece que ahí Fue donde se pudrió todo Pero volvió a venir Y volvió a venir Y volvió a venir Claro Se jugaban otro tipo De eliminatorias No las que se juegan ahora Luego A ver Así como Roldán Ya vamos a revisar los números Nos hizo Hizo tres goles También Roldán Se equivocó Porque es humano Y se ve equivocar Por supuesto Que se ve equivocar Pero a mí me parece Muy Muy rescatable Su sinceridad De decir Ya no más Pero yo le hago una pregunta Porque estoy seguro Que todos acá Tenemos familiares Que viven del extranjero Que seguramente Viven con otras comunidades En el extranjero Porque se los da Las posibilidades económicas Del extranjero Y yo no creo Que esa persona Que viene De afuera Venga a decir Necesito que Tenga aire La casa Si no No voy a tu casa Se va acomodando La realidad Que tenemos acá Y estoy hablando De querer venir Y eso no significa Como dice Roldro El amor Y todo lo demás Sino también De querer venir Y querer entender A dónde está llegando O les pregunto De verdad Ustedes Todos los familiares Que vienen Cada diciembre Al país Les exigen En su casa Es que tenés Que poner Aerocondicionado Si no No llego a tu casa O tenés que manejar Este carro Porque si no No me subo A tu carro ¿Por qué? Porque Quieren estar Con ese Lazo Que no lo tiene Que tener Roldán No debe Tiene la posibilidad De no tenerlo Pero bueno Ya zanjada Esta discusión Ojalá Que le vaya Muy bien A Roldán Gracias Por ser parte Un año y algo De la selección Recordemos Que con Roldán Repito Se tuvo Muy buenos partidos Pero también Tuvo muchos errores Contra Martinica Él pierde Dos de las pelotas De los goles Contra Panamá Él no llega a cerrar En Copa Oro En el 3 a 2 El 2 a 1 Creo que de Panamá Contra Guatemala Se equivoca También en Guatemala También se cometió Errores Como todos Como lo va a comentar Tamacas Como lo va a comentar Darwin Seren Pero parece que estamos hablando Seamos buenos también Hombre Yo no creo Y no No quiero verme Como un abogado De Roldán Pero yo no creo Que él no venga Por cosas materiales Yo no creo Que él no venga Porque Ni siquiera Porque les quitaron El agua Yo me quiero Quedar con una parte De la entrevista Que le hizo Alex Torres A Eric Zabalete Él dijo Respeto A la palabra Respeto Cuando sentís Que el directivo Como el que Los trató a ellos No los respetaba Como lo Porque no solamente Falta respeto Es menosprecio Pero esos directivos Están Rodro Están ahí ahora mismo Bueno La cultura De dirigencia salvadoreña Si la cultura está Pero Ahí está Boca Río Ahora mismo Dirigiendo la federación Está Emerson Ávalos Ahí mismo Dirigiendo la federación Hay un director deportivo Que creo Que no necesariamente Tiene las mejores formas Y creo que ha cometido Muchos errores No yo también Puedo coincidir Que ha cometido Muchos errores Pero no podemos Es que A ver Roldán No No dio la pista Estos directivos No le tenían desayuno A los gilpos Estos directivos Que no es Boca Río No les podían dar Un desayuno A los gilpos Claro que se equivocaron Por supuesto que se equivocaron O sea No son 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 Pero no No podían resolver Algo tan sencillo Ahí hay un error Ahí hay un error Ahí hay un error Pero también fueron Por Anita Mordaz Y conversieron Anita Mordaz Y fueron por Francis Castillo Bueno pero O sea Para mí Yo creo que es un tema De respeto Es un tema de respeto Yo creo de que no tienen Todavía El nivel O la reputación Para que Un jugador Que sufrió eso Quiera volver Bruno Porcio Doctor Porcio Luego vamos con George Pero doctor Eh ¿Se ubica usted En alguno de los lados Del espectro De este tema Que ha generado Tanta Polaridad Polarización Mira yo creo Que es importante Y aquí Rodrigo Dijo Tocó algo A favor No termino Después Se fue por el lado Que tal vez No comparto yo Pero El lado De las situaciones Materiales Que el aire acondicionado Que el carro Con aire acondicionado Esas son situaciones Que no No perdamos de vista Las relaciones Interpersonales No perdamos de vista La motivación La motivación Te la dan Las relaciones Interpersonales Te la da Ese bonding Esas construcciones Que se puedan dar Dentro del grupo En ese grupo Hubo situaciones Que algunos Integrantes De esa selección Filtraron A través De algunos Colegas De situaciones Que se estaban dando Dentro de esa De esa situación Esa cuestión Se filtró Esa cuestión Se sabe ¿Será verdad o no? No lo sé Probablemente Él la sabe Y no la quiere decir Muy bien Fue prudente En ese aspecto Otro tema Es importante Y no nos olvidemos Del técnico Ellos eran Jugadores Convencidos Traídos Apadrinados Entiéndanlo Metafóricamente Por parte de Hugo Pérez Y los Pérez Entonces Ellos se sentían Cómodos Tenían Esa Esa persona Con la que Podían intercambiar Visiones De todo tipo Y al no tenerla Y al Darse cuenta De la manera Como se fue De las situaciones Que se dieron Probablemente Han decidido No venir Y sacar El tema Del partido De Canadá Es un as bajo La manga Que se lo pueden Sacar Pero que Obviamente Yo no se los creo Porque si no No hubieran seguido Viniendo Fue un tema De que Creo que Hugo Pérez Hizo un gran Trabajo Trabajo con Con ellos Dos En cuanto A que Regresasen A jugar Y que Estuviesen Con el equipo Hasta donde Él estuvo Él ya no estuvo Y ellos ya no estuvieron Pero entiendan Lo de las relaciones Humanas Hombre No les ha sucedido A ustedes Que están trabajando En un lugar Y a ese jefe Lo quitan Que tiene O a esa persona De confianza Que tienen Y él les dice Vénganse conmigo Y ustedes lo siguen Porque la relación Interpersonal Va más allá Del edificio Va más allá Del amor A la profesión Sino que es también Tema de relaciones Interpersonales A mí me pasó Una vez Y me fue mal Pero no siempre Le va a ir mal A las personas Muchas veces Han seguido A personas Con las que has hecho Una buena relación Y con las que te sirven Y te sentís cómodo Y lo sigues Hacia donde vaya O dejas de estar En ese lugar Cuando esa persona Ya no está Porque los sustitutos A ti no te generan No te motivan Y no te dan Esa situación De que quieras Regresar O quieras seguir Trabajando en eso Así que yo creo Que lo que hizo Roldán Y lo que dijo Roldán Está bien Ya no venía Hoy confirmó Que definitivamente Está afuera Creo que no No va a volver Me parece que Esa relación Ahí se rompió Y Por el momento Creo que no va a volver Y este año No va a volver Así que bueno Gracias Cerremos ese capítulo Limpiamos la mesa La selecta Tiene tres partidos Importantes Tres partidos Amistosos Claves Como aficionados Veamos ese tipo De cosas Y no nos metamos Tanto en lo administrativo Que lo administrativo Lo tiene que ver La federación La parte periodística Va a hacer su trabajo Pero ustedes Como aficionados Apoyen a la selección Y no se metan En esos temas De lo administrativo Y lo no administrativo Que son cosas Que al final Le competen A personas Que tienen que hacer Que esas cosas Pasen Y que pasen bien Por lo demás Ey Vista puesta En Puerto Rico Vista puesta En San Vicente Y Las Granadinas Esos son los partidos Que valen puntos Esos son los partidos Que nos pueden dar Rápidamente Una clasificación Hacia la siguiente fase Y eso es lo que Todos queremos Ya lo demás Que los desayunos Que la Por favor Fuera esas cosas Esas tonteras Roldán ya dijo que no Gracias Chao Y veamos para adelante De una buena vez Por todas Jorge Heredites George Que debe estar ahorita Aguantando todavía Más frío Jorge está por ahí ¿Qué tal Cristian? Interesante la plática Que tenía Sobre el caso De Roldán Bueno Yo creo que hay que tener Claro Varios puntos Así como Rodrigo Arias Dijo que no era abogado De Roldán Yo no soy Abogado De la actual Dirección deportiva Pero hay que decirlo Roldán nunca Trabajó con Actual dirección deportiva Hay que tener claro Los momentos Que tuvo Roldán Con la selección La copa oro Las eliminatorias Donde ocurrió Aquel caso Ante Canadá En donde se anunció Previamente Que Roldán Ya no iba a volver Donde se conoció Que Hugo Pérez Lo volvió A conversar Para volver A la selección Su último episodio En Liga de Naciones Donde prácticamente Hubo un rompimiento Con la Con la afición Tanto Aquí Como ya En Guatemala Hay que tener claro Todos esos detalles Porque al final Son claves Para entender La decisión Del jugador Del Seattle Sonda Mira Jorge Una pregunta Que reacción Ha generado Esto En la concentración De la selección Pudiste hablar Con alguien Oficialmente O Fuera de Grabación O de récord Con alguien Administrativo O algún jugador Que se ha dicho Porque No creo Que esto Haya pasado Desapercibido Ojo Pero que Que has escuchado O han evitado Hablar del tema Por parte De los jugadores Con nadie He podido hablar Sobre el tema Pero Por parte De la dirección Deportiva Si lo mencioné Pero Al parecer No se habían dado cuenta La reacción Fue De que Se desligan De este caso Totalmente Debido a que No se ha trabajado Con Alex Roldán Y de hecho Es un punto lógico Alex Roldán Y Eric Zabaleta No han trabajado Con esta dirección Técnica Así que Era lógico Que no se mojara Esa es la postura Of the record Por parte De Los integrantes De la dirección Técnica Muy bien Bueno Jorge Te agradecemos El despacho Toda la información Que nos ha brindado Al inicio De esta larga E interesante gira De la selección Por Estados Unidos Te mandamos un abrazo Hay que Hoy si echarse Un buen chocolatillo Aunque ahí Le echan leche Al chocolate También si no me gusta Ahí no vas a encontrar De tableta Pero bueno Ni modo Aunque sea así Agringado Tomatelo Y la seguimos mañana A través de toda La plataforma De grupo LPG Mi estimado Bárbaro Un gusto Cristian Un saludo a todos En la mesa Y a todos Los que nos están Sintonizando Excelente Señor Jorge Benítez Podemos revisar Los números Del señor Alex Roldán Para ir cerrando Veámoslo Veámoslo Para poner también En contexto Lo que decía Lo que decía Diego López 25 partidos ¿A qué hora jugaron 25 partidos? Fueron un montón De partidos Cuatro amistosos Un montón de oficiales Copa Oro Liga de Naciones De todo un poco Anotó Tres goles Y dos mil minutos Todos bajo la Administración deportiva Del señor Profesor Hugo Pérez Los tres goles Aparecen ahí Muy memorables Uno fue contra Guatemala En la Copa Oro Del 21 Otro fue contra Jamaica En aquel empate agónico Y otro fue contra Corea del Sur Uno de los mejores partidos De la selección En los últimos años Bueno Yo no quiero hacer Más largo el asunto Ya cada uno de mis compañeros Fue muy enfático Yo suelo lamentar algo Pero es parte De este asunto Que así En eso se ha convertido La selección nacional En los últimos años Cada quien Hay un montón De narrativas Intereses Agendas También nosotros Tenemos interés Alrededor de la selección Por supuesto Nos interesa Informar Nos interesa Que aquello sea Tan atractivo Como para que haya Un movimiento comercial Del cual por supuesto También podamos ser parte Todos tenemos un interés Todos tenemos algo Que esperamos De la selección Y de este tema Pero Yo si creo Que ha sido agotador Para el público Ver como cada vez Que hay una coyuntura O una noticia De esta índole Todos intentamos Convertirla en agua Para nuestro molino Y hoy otra vez Hemos visto lo mismo Entonces Así como hay unos Que por diversos motivos Tienen una agenda Contra la comisión Regularizadora Hay otros Hay otros que tienen una agenda Todavía Contra Hugo Pérez Así como hay unos Que tienen una agenda A favor de Hugo Pérez Etcétera 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 Pues así Cada quien La noticia Y me parece Al público Al público en particular Yo creo que Debe resultarle Muy agotador Este tema Y que ocurra Justo cuando la selección Está a punto de jugar Me ha sido una observación Francisco Torres Le envío un saludo Me dice Chico Esas declaraciones Son o de hoy O de ayer Porque Obedecen a unas preguntas A propósito De la fecha FIFA Así es que Gracias a Chico Por esa Por esa observación Son recientes Las declaraciones Así es que Pues nada Usted Lo interpretará A partir de como Lo sienta Su corazoncito A partir de como Usted crea Que debe ser La posición De los jugadores Respecto a la selección Yo coincido En que si Yo creo que Es lo último Que vamos a escuchar Del señor Roldán Acerca de este tema Y creo que Sobre el señor Zabaleta Pues ya no hay Ni que preguntar Porque obviamente También creo que Entra dentro De la misma página Dicho todo Lo anterior Cerramos el Select A USA Tour Por ahora Cerramos el Select USA Tour Creo que ha sido Cerramos el caso De Roldán Con selección Así es Así es que bueno Hasta acá llega Esta sección Gracias a nuestros Patrocinadores Selectas USA Tour Un producto Del gráfico Gracias a Super Repuestos Donde compran Los expertos Movistar Es con vos Bueno Este Yo más que Vamos Vamos a las redes Hablan Pero le damos Lo que está diciendo La gente ahorita Le damos unos cuantos Mensajes Debe estar esto Que arde Toda la tarde La gente hablando De la selección Y también Del caso de Alex Roldán Si usted quiere Leer algún comentario Hay varios Hay varios Hay varios Hay muchos Gracias de verdad Por tomarse el tiempo Para escribirnos A través de Facebook De Youtube De Twitter Respondiendo en Instagram A los posteos que hacemos Etcétera Algún mensaje Señor López Varios Dicen Dicen que si yo tengo algún puesto En la federación Porque estoy defendiendo De la federación Pero porque Es que ese es el problema De la polarización Acá Que si uno dice Lo que piensa Y no está Con el pensamiento Que el otro está pensando Piensan que está A favor De algo Ordaz Se va a ir Guarden este mensaje Dice otro acá Dice acá otro Mira esto es interesante Ni ustedes los periodistas Ni ustedes los periodistas Apoyan a los seleccionados Solo para menospreciarlos Sirven Dice El Ordaz ya la vio peluda Eh Yo digo Ordaz Bueno muchos hablan de Ordaz Lo del 10% de posibilidad Es que regrese Para la siguiente fecha FIFA Que no creen Que al ver otro profesional Ser ninguneado Él estará pensándolo bien Eh Yo no sé Por qué tantos lamentos De parte de Diego López Y en la selección Ya están Nelson y Darwin Dice Bueno están porque El técnico los ha convocado No los que yo Eh Hay que criticar Los verdaderos culpables Dice otro Bueno hay muchísimos Muchísimos mensajes Agradecemos a todos Gracias por Los verdaderos culpables Es que bueno En fin otro día Hablamos de eso Pero Hay que entender Que esto no es una peli Esto no es un western ¿Verdad? Aquí no necesariamente Digo villanos hemos tenido En el fútbol Hay varios De verdad O sea No vamos a quedar Pero no se trata aquí De quien tiene la culpa Sino ¿Cuáles son las realidades Que este fútbol Tiene que superar Para poder competir Como oportunidades? Entonces son realidades Porque si esto fuera Solo de buenos y malos Pues La ausencia de los villanos Explicaría Que esto ya Se enmendó Pero no es una cosa Tan fácil El enfoque no puede ser Tan simplista Dice José Chávez El sábado Fui a ver al Galaxy Zabaleta Ni jugó No sé por qué Lo pedimos Yoshida Le ha quitado La titularidad Será que si piden Mañana Gritarán que sacan Al técnico Después dicen Mal Diego y Bruno Será que si piden El mismo comentario Saludos a todos Bueno Gracias Aquí créanos Que no nos ponemos De acuerdo Antes de salir Aquí a platicar Pongámonos de acuerdo En esto No mira Aquí cada quien viene Y ejerce su libre Derecho a El análisis A dar su opinión A estar de acuerdo O no Con ustedes O entre nosotros Así que le agradecemos Que se tomen el tiempo De expresarnos Su sentido Mira Yo solo quería Traer a cuenta Una frase Que me llamó la atención Ahorita que dijo Bruno De las relaciones Interpersonales Sam Fisher La jugadora salvadoreña Que después de la Copa Oro Regresó a su club Y fue Y ya no está Con Chicago Su club le dijo Que no la necesitaban más Y ella menciona Que se perdió Gran parte de la pretemporada Por estar con la selección De El Salvador En la Copa Oro Y le preguntaron ¿Volverías a hacerlo? ¿Volverías a irte A la selección? Que estuviera en riesgo Tu trabajo en Chicago Lo haría un millón De veces más No me arrepiento Para nada De estar con la selección Yo creo que eso Es por las relaciones Interpersonales Que ella tuvo En la selección Muy aparte De su experiencia atlética Por sentirte parte Y entonces ¿Por qué no logramos Que todos los que participan En el proyecto Se sientan parte? Ahí es donde yo creo Que está la discusión Y la conversación Eso no vuelve Ni mejores Ni peores A unos y otros Pero hay que entenderlo Para poder potenciarlo Bueno Hasta acá Llegamos con la selección Y vamos a hacer Rápidamente Una previa De los partidos Que hay mañana Antes de un último Mensaje De nuestros patrocinadores En el Selectus USA Tour Compra mientras paseas A tu perro Siman.com Compra como a ti te gusta Bueno Vamos con fútbol nacional Vamos a cerrar rápidamente Con unas previas Porque mañana Mañana se completa La primera vuelta Del campeonato Hay pendientes Tres partidos Uno está ahorita Entre comisiones Disciplinarias De apelaciones Probablemente Que es el Jocoro Santa Tecla Todavía no se sabe Que irá a ocurrir Y luego tenemos Alianza Municipal Imeño Por el liderato Mañana En el Estadio Cucatlan Cucacim Y Santa Tecla Águila En las Delicias Y veo que tenemos Hasta declaraciones De la alianza Habló Rodolfo Salaya Y Jorge Rodríguez Entonces Ipso facto Se nos presenta Una bonita oportunidad De jugar Contra el mejor equipo Que va hasta el momento Y para cerrar Esta primera vuelta Nosotros tenemos La oportunidad De ganar Y ser los mejores También Pero hasta el momento Limeño Ha hecho mejor las cosas Por lo planificado Empezaron a entrenar Desde el primero de diciembre Y eso Es una cosa Que deberíamos De imitar Todos los demás Equipos Un verdadero análisis Se puede hacer El día de mañana Después del partido Porque si nosotros Somos capaces De ganar Estaríamos automáticamente En el primer lugar Quiere decir Que seríamos Los mejores De la Primera Vuelta Aunque al momento Es Municipal Jugadores Varios jóvenes Y muchos de experiencias Que conforman El equipo Y ya nos conocemos Bastante bien Así que Tratar de hacer bien Las cosas Y poder estar En una nueva final ¿Usted fue a hacer De con qué idea En la alianza Nunca pasó? Bravos Y a mí Este partido También me llama La atención Creo que va a ser Un partido Con alta intensidad Aparte que se juega Un buen horario Y los dos tienen Jugadores de buen pie Yo creo que aquí Se empatan Creo que aquí Si es 2 a 2 O sea Mañana vamos a ver Buenos goles Buen partido En el fútbol Nacional No va a poder estar Cartas Ni Darwin Con Águila Creo que ahí Si pierde el medio Capo Ni el Chique Que está asesinado Pero bueno Tiene ahí a Tomás Granito Y seguramente va A reinar Bueno Tampoco tiene a Sibrián No puede simplificarlo tanto No, no lo estoy simplificando Tiene un serio problema Águila Para este partido No, no es un serio problema Tiene un Armámoslo 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 Tomás Granito Santos Ortiz Gerson Mayen Estos chicos Dixon Dixon Rivas Ahí están Cuatro Que fácilmente Te llevan la pelota Sería un festín Santa Tecla Jugando a otra velocidad Como lo que me estás diciendo No, si Tomás Granito Es muy buen jugador también No, estoy diciendo Que se llaman los jugadores Pero la velocidad Con la que juega Santa Tecla En esa cancha Y vos pones ahí A Mayen Viejo Le va a tocar Correr detrás de la pelotita Que es justo lo que no le gusta Si a Mayen no le gusta Correr detrás de la pelota Bueno Pero con la pelota También se va a tener que preocupar Santa Tecla Para Usted es dos a dos Yo dos a dos Sí ¿Cómo quedan? Yo también dije dos a dos Pero creo que Santa Tecla Tiene que salir a buscarlo Porque son puntos importantes Se han dado combinaciones De resultados Y para Águila Es una contraprueba Vamos a ver Si lo que sucedió con FAS Va Se puede replicar Contra un equipo Que tiene otra visión Y otra manera De jugar Y juega en casa Y juega en casa Santa Tecla Así que A mí Águila sigue sin convencerme Así que vamos a ver Creo que si Santa Tecla No se duerme Y marca como sabe Gana 1-0 Yo veo goles aquí Creo que ganan Gana el Tecla Tres a dos Tres a dos Sí Partidas a Sassu Ojalá Sin duda Así me lo imagino Ojalá que sea buen partido Partido por la fecha 8 Pero bueno Y de noche Motivos Fue pospuesto Y cerrará Junto con el Alianza Alimeño La primera vuelta Del campeonato Y así las cosas Todavía pendiente El asunto de Jocoro Contra Santa Tecla La lógica Dice una cosa Pero hay que esperar A que se complete Todo el proceso Y vamos a ver Si Jocoro Lleva Su protesta Hasta un eventual Comité de apelación Se me olvidaba Perdón En Águila Kevin Rey Entonces en Corea Es decir Águila tiene Para Para suplir Las piezas No es el mismo Águila Con los tres Cuatro jugadores Que no va a tener Pero tiene Amplio El tema es el medio campo El jugador es para atacar Tiene claro Y Salazar parece que ha despertado Y si se despierta Goles con la oreja Goles con lo que sea Le van a empezar a caer Como en el torneo pasado Que no perdonó Bueno Cerramos rápidamente Señor Arias Con efeméride Vamos a ver si no ha metido A la alianza En esta oportunidad No, no, no Esta solamente Tenemos una foto Pero es muy valiosa Es la selección del 30 Un día como hoy La selección del Salvador Le ganó a Guatemala 8-2 Fue el primer triunfo De la selección En su historia En un partido De torneo Juegos centroamericanos Marroquín Marroquín Murió en el año 38 De una enfermedad Apática Y Mario Calvo Fue un personaje Fue un personaje No solamente fue futbolista Fue activista político Estuvo un intento Participó en un intento De golpe de estado El general Martínez Por lo cual fue exiliado Y asesinado En el año 48 Así es que imagínate Que personajes Teníamos en la selección Nacional Era malo para la salud Sí Sin duda Una de las elecciones Más importantes De la historia Sí Un uniforme exótico ¿Qué colores eran? No sé ¿Hay un registro? No, no hay registro Solo hay fotos En blanco y negro De ese equipo Porque sí se ven La primera vez Que el Salvador Utilizó azul Fue en el año 35 Muy bien ¿Qué más señor Arias? Un día como hoy Nació uno de los técnicos Quizá breves Pero ilustres De la selección salvadoreña Mariño Pérez Aquí está con la selección Del año 74 Que llegó Pérez Bolivarri Exacto Que fue cuarta En el mundial De Alemania Jugó aquel partido Violentísimo Aquella semifinal Con Holanda Que fue una carnicería Y este fue uno De los que más pegó Y luego fue técnico Entrenó a la selección En el año 99 Vino a parar acá En un periodo En esos interregnos Entre un técnico Y el otro ¿Verdad? Vino luego De Miloband Sí Y antes de Pues no sé De Benítez Y antes de Benítez Exacto Lo trajo Juan Torres Exacto Murió el año pasado El gran Mariño Y un día como hoy Michael Jordan Tuvo De esas carreras Donde pasó de todo Esta Como mí se la recuerdan ¿No? Un día como hoy Regresó Después de su retiro Del año 93 Jordan dijo Ya no juego más Voy a jugar béisbol Pero no tuvo suerte No es fácil Jugar béisbol En grandes ligas No llegó a grandes ligas Así es que volvió Donde sabía Que era la cancha De básquetbol Un día como hoy Volvió A los Bulls Pero como habían retirado Su camisa A la 23 Utilizó a la 45 Solo jugó Media temporada Con la camisa 45 Y luego retornó A la 23 Qué manera de regresar Una camisa exótica De Michael Jordan Para más señas The Last Dance Exacto Qué documental La gente que está viendo El documental De los Patriotas Dicen que Es mejor que The Last Dance Hay que verlo Sí Dicen que es espectacular No me lo he visto todavía Sí Bueno, lo veremos El día que alguien Decida hacer una serie Sobre todas las cosas Que han pasado En la selección de El Salvador Ese se va a hacer Best seller, mira Ah, sí ¿Verdad? Va a hacer una mezcla De la tiendita De los horrores Los hermanos Caradura Goodfellas Una mezcla de todo Un montón de villanos Y los miserables Un montón de villanos Pero bueno En fin Nos vamos señor López Sí, mañana invitación 5 de la tarde Si juega a la Selecta 7 y 15 de la noche Sí, el güiro está listo 7 y 15 de la noche Tecla Águila Y 7 y media Alianza Alimeño 9 de la noche El gráfico TV Nos van a acompañar aquí En todas las plataformas De Grupo Y mire, pero ensayé algo No voy a venir solo a darle Sino es que es con algo de Y vamos a estar también Mañana compartiendo Algunas anécdotas Con dos ex-seleccionados Nacionales A las 8 de la mañana Es cierto Mañana tenemos un espacio Cada vez que juega La selección A lo largo de esta gira Tendremos un programa El gráfico mañanero Desde el bistro de Simán En la Gran Vía Ahí estarán nuestros colegas Mañana Se los recomendamos 8 de la mañana Por Facebook Y YouTube Y bueno Un montón de contenido Infórmese a través De las redes sociales De Grupo LPG Con un montón de información Acerca de la selección Lo esperamos doctor Por supuesto Sí, invitación a toda la gente A que limpie la mesa Y enfóquese Basta de tonteras Enfóquese No le haga No se preste Enfóquese Enfóquese No se preste A este tipo de A chambres Y cosas así Por el estilo Por favor De verdad Bueno, vamos a ver Qué pasa Gracias por su citadilla La seguimos Mañana en el Gráfico TV Si te gustó este video Dale click a la campanita Y suscríbete A nuestro canal Y también puedes visitar Elgráfico.com Para estar siempre informado